Hola, soy Ricardo Vicens, terapeuta de medicina y psicología biocéntrica, y hoy día hablaré acerca del miedo. El miedo es una emoción y por tanto pertenece a nuestra naturaleza, es decir, igual que las demás emociones, según Susana Bloch, las emociones son la rabia, la alegría, la tristeza, la ternura, el erotismo y también el miedo. Y las emociones son funcionales a la vida, es decir, gracias al miedo nos escapamos del tigre, es decir, es un mecanismo de protección. El tema es que en general asociamos el miedo a situaciones desagradables y sobre todo a aquellas que no pudimos superar. Entonces, evitando confrontarnos con situaciones que reproducen lo vivido en esas situaciones, evitamos el miedo. Y así le tenemos miedo al miedo y de esta manera nos embarga el miedo. Así aprendemos a evadir las situaciones riesgosas y nos inmovilizamos o las vivimos con mucho estrés. Especialmente las situaciones donde, como niños, fuimos descalificados, castigados, humillados o golpeados y pueden ser la base para evitar situaciones de exposición en el presente de adultos y nos convertimos en personas inhibidas, es decir, que inhibimos las manifestaciones de nuestro ser evitando revivir situaciones traumáticas. Vivimos nuestro miedo e inseguridad no como recuerdo, sino proyectando nuestro miedo en nuestro entorno, en el grupo o las personas que nos rodean, haciendo que se transforme en una amenaza, a pesar de ser inocuas o incluso pudiendo ser cariñosas. La propia actitud de desconfianza da lugar a que la persona sea vista como que está siempre la defensiva y con ello peligrosa. Una de las situaciones que dan lugar a que estas actitudes defensivas o de miedo parten en la infancia en la falta de afecto, de caricias, de contención y protección, haciendo que el niño sienta que está solo frente al mundo, que no puede contar con el afecto de los demás y que existe siempre el riesgo de perder el cariño de quienes le rodean. El miedo se manifiesta en esos casos como actitud de conciliación, de falta de opinión propia, de agradar a cualquier precio, olvidándose de la propia identidad, lo que da lugar a un sentimiento de soledad y abandono profundos. Es el origen de una gran debilidad del ser, no por falta de fuerza o carácter, sino porque el propio ser no llega a manifestarse, emerge un sustituto que son las máscaras. La máscara del poderoso y dominante, la del sumiso, del evasivo, del bueno, del agradable para todos. El miedo tiene además una forma de ocultarse a los ojos de quien lo padece. Él se da cuenta de su miedo, pero desconoce de las máscaras con las que lo oculta a los demás y a sí mismo. El miedo así no es el miedo en sí mismo, sino las máscaras con las que el ser es reemplazado por una conducta que lo niega y lo oprime, reduciendo así el ser a una nostalgia de ser recuperado alguna vez. Quien tiene miedo se presenta socialmente como poderoso, ocultando el miedo a hacerlo realmente como ser poderoso, ocultando su debilidad, como famoso, ocultando el dolor de no ser visto y reconocido, el seductor, escondiendo la necesidad de ser visto por una mujer, como ser querible a los ojos de su madre, el traicionero, el de ser incapaz de tener amigos, el gran amante, su esperanza por no conocer el amor. El miedo se reconoce entonces en el espejo. Quien se viste con la máscara de amor y la nostalgia de vivir la vida de verdad, el miedo es el ser que dejó de ser y que vive solo siendo impostor de sí mismo. Así es como se presenta el miedo a los vínculos. Pero tenemos que hablar aquí de los miedos que se convierten en inhibición y sumisión social, en la falta de voz, pasividad y otros patrones que describiré aquí. Este miedo existencial que se manifiesta en inhibición de la expresión genuina que tiene su origen o en el castigo o en la carencia afectiva es la forma de construir vínculos sociales que permite que sociedades enteras sean manipuladas y reprimidas desde el consenso. Puesto que las personas con esta situación de inseguridad buscan casi compulsivamente la seguridad, aceptan de buen gusto las ofertas del sistema de consumir. Los consumidores son consumidores de productos de la apariencia de seguridad, apariencia de poder y gratificación desde la ropa de marca, el automóvil grande y veloz, el celular de última generación, van gastando para pertenecer al sistema que los manipula y explota. La competencia por ganarle a otros da la sensación que no me ahogo porque ahogo a los otros. Es la autoexigencia de rendimiento que supuestamente se resalta por ser mejor en la muchedumbre del anonimato. Todo esto da lugar a que, siguiendo la lógica del sistema, me siento seguro de mi ser que sigue siendo bien oculto y solo se presenta la imagen del éxito. Así, estar estancado es estarlo en estado de alerta para que nada cambie, que nada ni nadie cuestione mi máscara, ni siquiera yo mismo. Gracias. 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 Gracias.